Hola, saludos desde San Juan de Puerto Rico, mucho gusto, mi nombre es Eric Richter Durandal Stormcrow y les agradezco mucho la oportunidad de ser parte de esta colección. Les voy a leer el poema Danza de la Lluvia, dice así Danzo con Tauro, salto en la arena divergente, en el agua que me corre los tejidos. Agua llama agua, este fuego busca hermanarse con el vapor, ser uno con la negación del universo, con la humedad pudorosa de las piernas juntas abiertas, juntas abiertas, el aire debe fluir y el polvo de las muchas arenas debe seguir su camino al mar. Danzo en la causa de Tauro con cuernos, porque este mito debe terminar para aprender la realidad. Hoy he sido muy ruin, muy ruin, y dadas las circunstancias eso está muy bien. El calor es el vestigio nacionalista del agua, esta agua me hierve y quiero que caiga, rámaga, secuga, súraga, conjuro para la lluvia o el diluvio. Súrarus, espíritu del agua, ubuku, kubuku, espíritu, semilangosta, rillera, dama de las burbujas, abereba, loa mujer de los ríos y puente con los cielos. No creo en ninguno, pero igual les llamo. El calor trae la falsa afirmación de las creencias negadas, el calor es antítesis de la razón. Lluvia ven, paguada, frente frío, vientos alicios que traen ejércitos de niñas que se perdieron en los astros. Vacían el océano sideral en los anillos de Urano, Saturno y Neptuno, en esta tierra que clama a los dioses como imaginación de lluvia. Eso, la imaginación es fuerte, y los talimanes son pura expresión de maná, del que se come y del proceso del fetiches. Porque este cuerpo es maná, y me doy a las naciones como puta de tiempos mejores porque la lluvia caerá. De julio en adelante lo juro caerá. Espero que lo hayan disfrutado. Muchas gracias y saludos desde Puerto Rico.